Reserva Mundial Inminente Se ha organizado un gran plan durante muchos años para provocar un enorme cambio positivo en este planeta. Esto será la aplicación de la justicia legal justa para poner fin a los abusos a las poblaciones y los ecosistemas de este planeta. La razón por la que hemos sabido de esto con antelación es porque los informadores internos han sacado esta información a la luz para ayudarnos a prepararnos. Aquí tienen alguna información clave sobre el plan y qué puede hacer usted para ayudar. ¿Qué debe saber acerca de esta transición? Muchos funcionarios electos, directores generales, grandes banqueros, etc., han cometido crímenes extremos contra la humanidad, robado grandes sumas de dinero, corrompido la estructura de nuestra sociedad, los medios de comunicación, las finanzas, etc. La resistencia se ha organizado y personas dentro de las agencias oficiales van a arrestarles legalmente y darles un juicio justo para liberar el planeta. Los medios de comunicación darán una prueba clara de lo que realmente ha estado sucediendo. El sistema financiero se cerrará durante 3 a 15 días. Su dinero no va a desaparecer. Un nuevo sistema justo lo reemplazará con más abundancia para todos. El viejo sistema estaba basado en deudas virtuales desconectadas del valor real, permitiendo a pequeños grupos de personas robar y manipular dinero en todo el mundo. Por consiguiente, todas las deudas contraídas con los bancos serán perdonadas. Las deudas honestas entre particulares y empresas todavía tendrán que ser respetadas. El nuevo sistema se basará en el valor real, especialmente el patrón oro, para asegurar el intercambio justo. Grandes cantidades de riquezas robadas serán redistribuidas y compartidas con todos los seres humanos en el planeta. ¿Qué puede hacer para ayudar? El cambio se hará pacíficamente. Puede haber interrupciones temporales en los transportes, la energía y el suministro de alimentos. Asegúrese de que tiene artículos de primera necesidad para tres a quince días. Mantenga la calma. Esto no es la ley marcial o un golpe de Estado. Nada se le impondrá. No se permitirá ninguna venganza sangrienta. Esto será justicia imparcial. Infórmese. Tome contacto. Hable sobre ello. Escuche los anuncios. Haga su propia investigación. Los conflictos entre ustedes fueron creados artificialmente para dividir y conquistar. Vamos a vivir en paz como hermanos y hermanas. Si le es posible, ayude a que todo el mundo esté cuidado y tenga las necesidades básicas. La fecha exacta de este evento no se puede predecir, pero el plan va bien. Vamos a vivir en paz con más abundancia y libertad. Las soluciones previamente suprimidas serán liberadas para todo el planeta y serán puestos en marcha verdaderos proyectos humanitarios y ecológicos a gran escala. Liberación ahora. La fecha exacta de este evento no se puede predecir, pero la fecha exacta de este evento no se puede predecir. La fecha exacta de este evento no se puede predecir.